Módulo Académico de Aprendizaje Diseño Tipográfico La particularidad y aplicación del curso Diseño Tipográfico consiste en comunicar a través de la palabra escrita, eligiendo para ello una fuente adecuada al tono de la comunicación, para transmitir el mensaje en un espacio gráfico, combinado con imágenes, texto, color y grafismos. Empleando para ello tendencias vanguardistas o clásicas. El profesional en diseño gráfico deberá tener un contacto y una apropiación directa con la terminología tipográfica, que describe los componentes formales de una fuente o familia, compuesta por letras, números y símbolos. Empleando la letra de dos maneras, para comunicar por medio de palabras, armonizando y componiendo sus características con el contenido del texto, o como imágenes en sí mismas con formas y figuras manipulables, creando composiciones basadas en diseños tipográficos personalizados.